Y bueno, pasamos derecho a Gryff Boy. Porfa, dejá de hacer beatbox. Yuruzukaisen 258. Bueno, este es del capítulo que ya vimos. Desde el SAT, llevándose el bote a su cuna por usar guionazos sin pagar impuestos, hasta Itadori, teniendo que pelear con literalmente Dios en contra. Hoy, en este video, te mostraré cómo su cuna despierta del coma. Y cómo es que Itadori se tanquea toda la teamfight usando solo los puños. Así que agárrense porque empezamos con esta madre. En primer lugar, el capítulo empieza con Itadori parado al frente de su cuna. Y acá se nos explican dos cosas. La primera, que su cuna, al ver que Goyo pudo recuperar el geleo a puro Black Flash, pensó que él también podía. Pero Itadori, a puro puñetazo limpio, no solamente lo ha drenado de energía maldita, sino que su alma está al límite de la conciencia. Literalmente, es este. Pasamos a otro plano. Miguel y Laurence están escapando en chinga. Literalmente, pegaron dos básicos y tiraron al F4. Se pegó un breakdance el Miguel y después se fue a la mierda. Él le dice a Laurence que no se preocupe, que lo malo ya pasó. Ahora solo falta lo peor y después lo masculero. Pero, cuando Miguel voltea la jeta, ve un perrísimo dominio incompleto. Y ahora, un poco de contexto. Su cuna, al no tener energía maldita para curarse, dijo, ya fue, ganar es ganar. Y tiró su expansión de dominio, estando aún incompleta. Ahora, tú te preguntarás, pero Grifoy, Grifoy, ¿qué su cuna no tenía el cerebro picado y encebollado por la pelea con Goyo? Y tienes toda la razón, querido viewer. Pero el narrador explica que usó una parte del cerebro que no estaba afectada. Pero, shh, sin preguntar. Ahora, agárrense porque entramos en un... Re rebocada, hijo de puta. Flashback. Acá Hakari explica que no pueden rajarse la jeta con el boss final, sin tener los stats de geleo a un nivel decente. Pero Maki usa la técnica de la comedia y dice que ella no puede usar energía maldita. A lo que Hakari responde, demasiado machismo acumulado, necesito expulsarlo. Pero, antes de que Hakari le haga el A a causas a Maki, Shoso dice que él e Itadori tienen la rama más fácil de aprender. Le pregunta a los pibes, ¿cómo es que ellos se curan? Hakari dice, no sé, XD. Yuta dice, lo hago en piloto automático. Y no mamen si le creo, porque este cabrón también se quedó en piloto automático cuando Kenyaku hizo un podcast en su cara. Hijo de puta. En vez de acabarlo ahí mismo, se quedó todo duro esperando a que haga su último movimiento. Y Shoko, por su parte, dice que convierte su energía maldita en sangre. A lo que Shoso argumenta, que al ser del clan Kamu, ya tiene la pasiva de controlar la sangre. Y si Itadori se come a sus hermanos, él también tendrá la pasiva. Por lo que el gasto inmenso de energía maldita no se aplicará para ellos. Así es amigos, hasta en Jujutsu Kaisen invaden impuestos. Y Shoso remata, que el entrenamiento de intercambio tiene que ser con alguien que sepa usar la técnica inversa. Y Itadori se queda totalmente duro y dice, ¿cómo que intercambio wey? A lo que se nos explica. Un montón de texto, pero te lo resumiré en que Uy Uy puede cambiar de almas a las personas... Ah, ratísimo estaba el... el pendejo. ...y meterlas en otro cuerpo. Literalmente, el Capitán Ginyu. La especial del Capitán. Kusakabe explica que Itadori ha aprendido un chingo de cosas en poquísimo tiempo. Aprendió a boxear, a curarse, a lanzar los cortes de su cuna. Se hizo el FP de informática. Y hasta distingue el cilantro del perejil. E Itadori dice, ah, seguramente es porque soy el prota. Pero Kusakabe. La edición que le meto a los videos, es un capote, se cae de risa. Baja de su perra nube y le dice, que todo esto fue gracias a que su cuna estuvo dentro de él. Que así como nuestro cuerpo tiene memoria muscular, pues al tener a su cuna dentro de él, su cuerpo aprendió a chambear. Y ahora las técnicas súper complicadas, él las aprende en chinga. Ah, era rotísimo estaba. O sea, su cuna le puso más memoria RAM a su cuerpo. A lo cual, acá hay otro problema. Y es el sistema educativo. Todos los profesores tienen prohibido enseñarle técnicas a gente que no sea de su clan. Así es, señores. Xenofobia en Jujutsu Kaisen. El pick de la escritura. Ganamos. Pero, Mei Mei al fin sirve para algo y dice que ya se encargó de todo esto. A lo cual, yo no sé a qué se refiere. Espero que sea dinero y no la gran Kenyaku. Todo el flashback es muy bonito. Pero cambiamos el infierno en chinga. Y Tadori está usando el dominio simple de Kusakabe. Está parado enfrente del infierno. El clima es una locura. El piso se desmorona. Solo hay muerte inminente en todos lados. Exactamente, querido Jouwer. La expansión de dominio de su cuna es Culiacán. Y Tadori piensa... Es Culiacán. Que el dominio, al estar incompleto, tiene muchas fallas. Por lo cual, va a durar extremadamente poco. Y está en lo correcto. Pero, pero, pero... Con lo poco que dura, se va a coger a todos. Su cuna amplía su dominio a una escala exactamente igual a la de Shibuya. Pero como es menos efectiva, solamente va a durar 99 segundos. Una banda duraba... Más de un minuto. Se iba a agarchar a todos. Todo el mundo está con los huevos en la garganta. Deben tanquearse esa madre 99 segundos. Itadori amplía su dominio simple. Pero esa madre se va a romper en cualquier momento. Maki no puede ser tarjeteado por el dominio. Pero no mames, no he hecho nada en toda la pelea. Y cuando menos se lo esperan, el macheteo comienza. Itadori lo tanquea. Miguas se pone delante de Maki. 99 segundos, no es poco, no es poco. Y no dice... Casi dos minutos. Nada, me equivoqué de carrera. Choso, como es un tipazo, se preocupa más por Itadori que por él mismo. Pero es demasiado tarde. A Itadori lo alcanzaron los cortes de su cuna. Y no solo eso, sino que le han cortado la perlísima pierna. Llamen a Dios, güey. Le están haciendo un ponme bailando con machetazos de fondo. Pero, pero, pero... Los cortes se detienen. Y Itadori se caga encima. Y dice... Ya terminó lo masculero, ¿verdad? Pero cuando mira para arriba, está su cuna. Casteando el perrísimo fuego listo para... Oh, 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 oh. Casteando la ulti, güey. ...desintegrar a todos los papus. Terminando así el capítulo de esta semana. Y yo te tengo que decir a ti, querido viewer. Revivan a Dios. Pero también... Capitulazo. Y espérense, porque acá hay muchos temas que tocar. En primer lugar, al fin se nos explica... ...por qué Itadori pudo tener tantos power-ups en... Me hace una barba. ...tan solo tres meses. No es que sea mitad quinchy y tenga siete quirks en la raja. Sino porque le sacó jugo al hecho de ser recipiente. Y también estuvo intercambiando almas para aprender a gelearse. Que dicho sea de paso, es también un geleo a niveles moderados. No es oraca full AP, sino que tiene lo justo y necesario para poder sobrevivir. Segundo punto. Uy Uy ha hecho más por la comunidad de leches... Que el vendehumo de Kashino. De Kashimo. Ya le cambié el nombre. Y que la hermana... 99 segundos... Eh... ¿Qué decís? Anda la verga. Se volvió Goku con el ultra instinto. Que cada 15 minutos lo saca. Con 12 años. Que Goyo. Con 30. Uy Uy entrenó a los protas. Recogió sus cuerpos. Se puso al cara a cara con su cuna. Y vio a Boku no Hero sin dormirse. Bah... Sin duda alguna. El verdadero más fuerte de la historia. A ver ya, Boku no Hero ya de paso, de gratis. Teorías de Skibiri Toilet. En el episodio 13 podemos ver que este es el único que puede lanzar rayos además del G-Man. A ver, mi teoría Skibiri Toilet para la próxima semana es que la mayoría de Jujutsu Papus van a Jujutsu morir. Puede que Chozo sobreviva a la expansión de dominio. Por lo que es mitad chaneke y se cura con facilidad. Y no por su parte, fue un gustazo conocerlo. Maki ya no va a aguantar una segunda quemada. A Itadori puede que Uy Uy lo saque de ahí. Porque es totalmente indispensable para poder derrotar a su cuna. Y la pelea seguiría con los demás supports deshabilitados o de plano, ripiados. A menos que, no sé, caiga Juta del cielo con 3 semillas del ermitaño. Pero ustedes saben cómo es Juta. Cuando más se le necesita, más se rasca los huevos. Si les gustó el video, déjame... Hijo de puta. Para mí, va a matar a Uy Uy. El único eficiente ahí, te destransportando a todos. Es una bestia. Es rotísimo el poder. Para mí lo va a agarrar de prevenir y lo hace verga. Uy Uy. Nada, su cuna se culea a Shibuya. Muere en todo. Y Tadori le coge el... A su cuna. No sé. Y seguramente va a matar a toda su cuna. A la mierda. Pero, ¿por qué no me deja el mensaje? Y porque te... Te agarra el bot, man. Te bloquea el bot. Estás poniendo palabras que el bot lo detecta como spam. O como algo que no va. Déjame un like y coméntame. ¿Crees que los esquibidipapos sobrevivan al fútbol de su cuna? ¿O todo está perdido, señores? Y yo digo que 50-50. 50% va a morir. 50% se va a salir. Traigan a Junpei y cancelen el manga. Los estaré leyendo a todos y cada uno de ustedes. No te olvides de suscribirte, por favor. Que eso me ayuda. Uff. Una bestia, una bestia, loco. Grif boy. Qué buenos videos que hacen. No te olvides de suscribirte.